Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen de San José lo reciben con cariño. Los reyes vienen también con incienso, vidra y oro, a ofrendar a Dios su bien como el más grande tesoro. Bueno, queridos compañeros, Tutaina, estamos en modo Tutaina y eso es irreversible. Qué lindo, qué lindo. Desde la noche de Belitas del viernes pasado ya estamos. Sí, modo Tutaina total, aquí que no nos quiten este modo, sino por allá hasta febrero. Ojalá, ojalá estuviéramos en modo Tutaina todo el año. Sí. Ojalá el hombre fuera más fraterno con el hombre, los odios de clase, los odios de grupo, los odios de los partidos cesarían, porque si estamos en que en Belén nació un niño que es el gozo de lo ver, toda la perspectiva sobre el mundo cambia. Bueno, queridos amigos, ¿y qué nos cuentan? Pues doctor, abrimos con este tema, con este villancico tan famoso, Tutaina interpretado por el coro firanjónico de la Corporación Carmiña de Gallo, nuestros amigos de la casa, porque el fin de semana tuvieron dos grandes presentaciones con lleno total. El viernes, el día de la noche de Belitas en el Parkway, tuvieron una presentación con la Orquesta Filarmónica de Bogotá lleno. Y también el domingo en el Teatro Cafán de la Floresta de Bellas Artes, mil personas disfrutaron también del concierto de Clásicas del Amor, de Clásicos Navideños. Mil personas, eso es una cifra, ¿no? Sí, así es, lleno total el Teatro de Bellas Artes de Cafán, mil personas disfrutaron. Pero es que es una belleza de programa para la familia. Van los papás, van los niños, disfrutan de semejante concierto y después se quedan a almorzar ahí en Cafán de la Floresta. De manera que es el plan completo para toda la familia. Sí, y planes seguros además, porque mire que hemos insistido bastante en el tema de la pólvora, cuidado con la pólvora, cuidado con los quemados. Y mire que a mí me sorprende de manera positiva el resultado de la noche de las Belitas. Solo tres quemados en Bogotá. Un quemado es un drama, pero pues tres quemados en una ciudad de las dimensiones de Bogotá, pues es una buena cifra, vamos mejorando yo creo. Se reduce la cifra de quemados y eso hay que destacarlo, pero hay que insistir, ¿no? Cuidado con la pólvora. Ay, por Dios, ay Dios mío, ay no tiren pólvora, ay no boten la plata de esa manera tan idiota. Es que hay muchas maneras menos idiotas de gastarse la plata, ¿no es cierto? Sí, así es además tan bonito que... Eso literalmente es quemar la plata. Que es nada más reunirse con la familia, que es haber prendido las velitas, haber cenado con los amigos, con la familia, sin tener que estar poniendo en riesgo a nuestros niños, inclusive uno mismo como adulto cada vez que abre, que prende uno de estos juegos artificiales. Sí, sí, sí. Mire, la persona que hace la presentación publicitaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, era un hombre hecho y derecho que perdió dos dedos por ponerse a jugar con pólvora. No, no puede ser. No, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Hay que insistir en ello, pero sí hay que destacar, pues, el comportamiento cívico de los bogotanos, que arrojaron solamente tres quemados en una ciudad de... Bueno, tengo que revisar el dato del DANE. Diez millones, ¿no? De todas formas, ni uno, ni dos, ni tres. La idea es que no haya quemados por pólvora en estas fiestas navideñas. Por favor, se los agradecemos mucho. Y seguimos con más planes. Recordar que todavía hasta el 18 de diciembre, Expo Artesanías está en Corferias. Uy, planzazo. Para que vayan a hacer, para que lleven su lista de regalos a las personas que tienen que comprarle regalitos y vayan allá y aprovechen. Me parece que Turquía es el país invitado este año. Espectacular. Yo siempre me gozo mucho del pabellón del país invitado porque traen unas cosas espectaculares. Y bueno, si es Turquía el país invitado este año, pues no dudo, no, espectacular. Los carabescos, todas estas cosas que deben traer, esas artesanías y nada. Sí, se consiguieron muebles muy bonitos. También hay artesanías de todas las regiones del país. Entonces, es un regalo. Usted va a quedar muy bien. Sí, muy buenos regalos. Sí, les cuento. Esto va hasta el 18 de diciembre, en horario de 10 de la mañana a 8 de la noche, en Corferias, acá en Bogotá. Las entradas están para público en general, 18 mil 500. Y para los niños de 5 a 11 años, en 6 mil pesos. Entonces, para que se den un paso por Corferias y compren los regalos para Navidad. Pues ese es un muy buen plan. Como muy buen plan también, los cuentos de Navidad, a propósito de estas fiestas que ya nos llegan. Y los voy a trasladar, si les parece, un poco a Medellín, porque allí también hay muchas propuestas para la Navidad. Y está Cuentos de Navidad, un montaje de títeres, la historia de Bartolito y su ángel de la guarda, Pablito, que viajan por el tiempo para reconstruir la historia de la Navidad. Esto es una presentación que se da los viernes a las 7 de la noche, los sábados a las 5 de la tarde, y los domingos a las 11 de la mañana. Súper plan en familia en Medellín, en, oígame el sitio, el Manicomio de los Muñecos. ¿Qué tal? Vamos a revisar dónde queda, pero así se llama, en el Manicomio de los Muñecos. De todas formas, en Medellín hay bastantes planes en el marco de Medellín Brilla en Navidad, que es la actividad cultural que prepara la Alcaldía para Navidad en Medellín. Tenemos shows de luces, tenemos también novenas con los silleteros, las novenas que empiezan ahora el 16, para que también vayan, todos son actividades totalmente gratuitas. Entonces, hay bastantes en el parque, los pies descalzos, en la Plaza de Botero, en Ciudad del Río, muchas actividades en Medellín a propósito de la Navidad. Pues mire, el Teatro Manicomio de los Muñecos, para quienes se estén preguntando, como yo, ¿dónde queda? Queda en la calle 32E, número 82A26. Así pues que existe. De Medellín. De Medellín, de Medellín, sí señor. De Medellín, súper plan pues para llevar a los niños a los títeres, una historia de Navidad muy bonita, porque pues esta época es ya de familia y ya muchos, muchísimos niños salieron a vacaciones, ¿no? Sí, claro que sí, además ya se ve, aunque la ciudad todavía está, la ciudad está un poquito congestionada, porque toda la gente está como comprando los regalos para Navidad, pero nada, el viernes les traeremos más planes para hacer estos días. Sí, 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 la agenda está cargadísima para estos días. Tenemos en el Teatro Colón la Cenicienta, la Orquesta Filarmónica de Bogotá se va a presentar en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, pero esto ya el próximo fin de semana y ya les contaremos. Buenísimo. Pues bueno, hasta aquí la cultura entonces, 8 de la mañana, 46 minutos, esta es la hora de la verdad.